Cordomelo, ¿qué dices? Buena canción, una muy buena lección. Se notó que sí la practicó, sabía la letra, iba un buen tiempo, llevaba el tiempo bien, pero sí le faltaba el aire y lo dañado de la voz sí se le escuchaba. Entonces estamos casi que en iguales condiciones porque como dice Pop, no podemos obviarlo porque fue en toda la canción. Aquella se le olvidó, pero cuando la cantó entonaba a la mujer, pero se le olvidó. Y en el tema suyo, porque usted se la sabía, pero en toda desentonó. Entonces, sin embargo, pues, el esfuerzo sí se escuchó y todo lo demás. Y yo le doy un seisón. Bueno, bueno. Bueno. Gracias. Entonces, aquí nos quedan cuatro papelitos. que son de los cuatro que faltan, entre la Yeli, la Norma, Armando y la Alejandra. Aquí están cuatro papelitos. Vamos a tomar nada más uno. Y el siguiente turno para venir hasta acá es... Nada más y nada menos que... Hola, Alejandra. Claro. Ay... Eeeeeh... No, 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 no. Estamos equivocando como esa con N entre... E entre... Tiene una... Ah, no. Lleva una N el nombre. No, no. Hubo una N. Armando Armando. El chiquitín María Armando. M�. Vai. ¡Otra vez de charro, camarada! Este, no, ya está dormido, caballo. ¿Dom Pei? Sí, un dos. ¿Ya está dormido hasta ahora, Don Pei? Ya, ya dormido, ya entró en la tercera. Ajá, Armando, usted es de charrito, ¿verdad? No me digas que otra vez la vas a hacer de charro. Sí, pues, ni modo. De charro. ¿Va que está dormido el caballo hasta ahora, va? ¿El caballo? Yo creo que así. ¿Es que no quiere ir a traer pululo? Pululo para ahí lo quiere. Si yo le amo, va bien. No, 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 así está bien. La pregunta, ¿lo querés volver a contar? No, esta partida lo montó allá. Sí, sí, sí. El caballo gringo. En el destracho. ¿Qué puto lo que voy a hacer de ahí está? Está bien, mi padre. El caballito está desocundado, el caballo. Vaya, el charrito. No me digas que venga el caballo con una rancherota. Claro. Vaya, démosle, pues, a ver cómo le sale, el chaparrito. Bueno, en esta ocasión vengo interpretarles la canción de Estos Celos de Vicente Fernández. Ah, la canción de la Nayeli. Ok. Ah, es la genia canción, va. No, dice, ya pasaste para decir. Seguramente, hola. Un caballo, nomás. Vaya, baby. Vaya, chaparrito. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hice mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Con tu velera el viento. Y tu mirada. Al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Me confundió el llanto. Qué rodos. Construyó una esperanza. Pero no, 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 no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a ver. Primero vamos a comenzar con una mexicana. ¿Cómo lo vio usted, Rosy? ¡Gracias! 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 Empezó un poquito, la desentonada un poquito, muy despacio para el tono en la canción. La conozco. Y, pero terminó muy bien, en mi opinión. Alantónaste más bien y también aprendiste lo del micrófono que te decidió mucho. ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Por qué ustedes le hacían así? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, pero... Pero, déle cómo comenzó la canción, porque... Yo sentí que ahí la regó porque muy cerca comenzó con un golpe. Por eso que a ustedes le hacían así, ¿verdad? ¡Gracias! No, más cerca lo tenías, lo tenías aquí, tapaba la nariz. ¡Gracias! Ajá. Pero comenzaste más fuerte. Comenzaste aquí, uno de el dedo, y la otra la dejando. por eso lo tenía aquí pero lo empecé más fuerte se escuchó el golpe al principio y yo pensé que chocó a Nano, quería Nano a ver que Nano le decía así, Nano, Nano, cuando le hacíamos así, yo te decía después, después le decía yo, después le decía yo porque no entendía decir que un choco quería ajá, Rosy bueno, esa fue mi observación, verdad, de la información del principio y si, con mi hijo Jordan es un poquito seco, pero yo creo que un poquito más saber juntarlas y el sombrero del charro, siempre le hago el toque ¿el caballo le faltó? sí, el burro, digo eso falta, el burro, sí vamos a ver, tiempo de el puntaje ¿qué le da? tiene el 1 en frente un 7 qué bonito, qué bonito sí, por ahí ya no vale, vamos a ver, Melisa ¿qué le pareció? está muy bonito, pero el problema es que mucho se acercaba el micrófono ok es paja, pero todavía me duele los oídos creo que a todas las cuentas ajá de por gusto sí, de por gusto sí, de por gusto quizás por ratito sí mejoró, pero después le digo otra vez así como el de la mente, esta cosa imaginaba ajá 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 para la próxima alejate más el micrófono porque se desvió el oído ok escucha bien, bien pukeo sí, bien pesado ya ahí está, ha sido bien bonito el sombrero y todo ok ok, su puntuación Melisa veamos no, ahorita después, después después más tarde y la puntuación está entre el 5 el 6 el 3 un 9 el 6 ah no ah ah 8 que 8 vaya yo digo que estuvo muy bien solo que tampoco dijo me gustó solo dijo muy bien estuvo bien pero pensé que hubieras aprendido de la última vez ajá la micrófoneada ajá sí hasta yo veo una paloma ahí se fue ajá 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 A parte de eso, yo vi que se trabó una vez. Sí, se trabó, es cierto. Yo me fijé también. Sí, ahí estaba. Sí, por aquí estaba. Yo vi también. Sí, se trabó y yo no sé cómo va la canción, pero yo confío en nuestra juez Rosa. Ok. Que no era el cono que iba en la canción. Entonces, considerando todo eso, y la pobre Ardida. Vamos a ver, tiene el 9. Digo Paloma. A Paloma. Tiene el 9, tiene el 7, tiene el 3 y tiene el 1. ¿Cuál de esos se les hiciera? Y además no son casos. ¿Por cuál se les hiciera? Me amo. Esto está muy cercano. Estuvo bien, estuvo bien. Sí, solo que si no te hubieras trabado y desentornado de la canción, entonces sería quizás un 9. Porque el vestuario estuvo bien, solo que sería un 9, solo por la pobre Paloma. No, pero yo digo que sería un 7. Un 7. Aclavos, aplavos, aplavos, aplavos. Vale. Vamos a ver, falta todavía el gordo melo y el mero juez de la noche, papachuca.